La verdad que nos hemos preparado bien, hicimos un buen trabajo con el profe, así que qué bueno, estábamos preparados de la mejor manera para lograr el objetivo que nos propusimos desde este principio, así que qué bueno tratar de cumplir con eso y seguir entrenando. Como sabemos es un torneo muy difícil de enfrentar con muy buen equipo y duro, así que qué bueno, tenemos que estar preparados para eso, para eso entrenamos, así que qué bueno, ahora va a ser un lindo partido contra ellos y esperemos dar lo mejor. Sí, yo creo que han traído muy buenos jugadores, donde el plantel está muy completo, donde hay recambio, por ahí los torneos pasados nos faltó eso, más jugadores, más recambio que por ahí lo necesitábamos, así que qué bueno, como te dije ahora tenemos muchas competencias, hay buenos jugadores y esperemos que nos atemos rápido y tratar de lograr algunos, bueno, siempre uno se pone, salir campeón es lo primero, pero en lo personal también me gustaría hacer más goles y tener más asistencia que el torneo. Bueno, muchas gracias, uno se entrena para dar lo mejor partido tras partido, así que qué bueno, yo voy a estar a disposición del equipo para cuando me necesite y tratar de ayudarlo de la mejor manera. No, bueno, la verdad que es una gran persona, contento porque esté jugando él, si bien había tenido unos años complicados, así que bueno, muy contento por él, estuvimos compartiendo muchas cosas, así que bueno, ahora nos vamos a enfrentar, en la cancha como dice usted no hay amigos, pero yo creo que bueno, que salga un lindo partido de los dos. Sí, bueno, invitamos a los hinchas para que conozcan el nuevo equipo y bueno, nosotros vamos a tratar de dar una alegría este año que el año pasado estuvimos cerca. ¡Suscríbete al canal!